Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir Yo no he nacido para sufrir Yo no he nacido para sufrir Por las mujeres del pueblo, cariñosos sinceros Por las mujeres del pueblo, cariñosos sinceros Mi brejo te lo pillero, lindo moreno soltero Mi brejo te lo pillero, lindo moreno soltero 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 Cuando me falta dinero, trabajo duro conseguir Cuando me falta dinero, lo suficiente para vivir Lindo moreno para dormir Lo suficiente para vivir Lindo moreno para dormir Lindo moreno soltero 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 Yo lo he nacido para sufrir